¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches. Entonces, nuevamente un nuevo programa de Futurar, Pensar y Hacer. Hoy solo, la Coequiper, por razones profesionales y compromisos, hoy no nos va a acompañar. Pero tenemos un programa bárbaro. Yo les diría quédense porque hay de todo. Primero, presentación de una encuesta que siempre hacemos todos los meses, que es la disonomía a consultores. Pero acá con un agregado especial. Vamos a hablar del voto joven. Vamos a hablar del voto de 16 a 25 años. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué les pasa a ese sector que es casi el 20% del padrón electoral? Obviamente, una semana dura, difícil, con una política de muchas idas y vueltas en ambas coaliciones, tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. La nota editorial va a tratar de ese tema. Vamos a seguir profundizando en la encuesta de disonomía con el humor social, la probabilidad del voto seguro y el voto probable. Y vamos a tener un invitado de lujo. Un invitado que es senador por la provincia de Buenos Aires, muy conocedor de la provincia de Buenos Aires. El senador provincial Joaquín de la Torre. Y en el cual vamos a hablar de un proyecto de LAI que presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, es que tiene que ver con la emergencia agropecuaria y con donación del impuesto agropecuario debido a las situaciones climáticas que está viviendo el país y fundamentalmente el interior de nuestra provincia. Digamos, un programa que tiene de todos y también vamos a darnos un pequeño paréntesis porque se votó en los Estados Unidos. E indudablemente una votación importante que también vamos a hacer algún tipo de comentario con respecto a lo que pasó en Estados Unidos. Hacemos la barrida y vamos a la nota editorial. Antes de entrar al editorial de hoy, hubo un acto muy importante en América que fue la elección de mitad de mandato en los Estados Unidos. Nuevamente las encuestas tuvieron problemas porque se esperaba una marea roja, o sea, un gran triunfo republicano. Y digamos, creo que falta todavía en algunos estados hay balotage, pero que indudablemente eso no pasó. O sea, el Senado de ese país quedaría como está hasta ahora, 50 y 50, donde la vicepresidenta Kamala Harris seguiría desempatando. Sí hubo un cambio en la Cámara de Diputados, es decir, o en la Cámara de Representantes, donde hay una primera minoría del Partido Republicano que indudablemente le permitiría a Joe Biden poder, estos dos años que le quedan, manejarse con una relativa tranquilidad. Pero la marea roja republicana que anunció Donald Trump, que indudablemente también fue uno de los grandes derrotados en esta situación, porque hay que ver la excelente elección que hizo otro republicano, que fue la reelección del gobernador de la Florida de Santis. O sea que indudablemente se abre un panorama totalmente diferente hasta previo a las elecciones, donde se presumía que Trump volvía a ocupar todo el escenario político republicano, y hoy, digamos, creo que en ese espacio republicano va a haber disputa. Y ahora sí, entramos en lo que es la política nacional y la editorial de hoy, que yo la denominé escenario virtual y escenario real. ¿Y por qué escenario virtual y escenario real? Porque la política sigue hablando para ellos mismos. La endogamia le sigue ganando a la política. O sea, le cuesta romper y poder entrar en un escenario de la realidad. La sociedad camina por un sendero y la política está caminando por otro. Lo vimos esta última semana, con las apariciones de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Digamos, donde Cristina le sigue costando poder hablar de futuro. Sigue reivindicando sus 12 años y medio de gobierno. No se siente parte de estos cuatro años, de este frente de todos que ganó con el 48% y en la cual ella es la vicepresidenta de la República. No puede salir de un escenario donde el pasado es más importante y donde no puede transmitir futuro. Aún más, en esta semana, el día lunes específicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indudablemente generó un fallo que afecta fuertemente a las ambiciones y al poder de Cristina Kirchner. O sea que le dio lugar a una acción de amparo que había presentado el bloque Pro de Senadores, en el cual, perdón, el bloque Juntos por el Cambio de Senadores, en el cual Luis Juez va a integrar el Consejo de la Magistratura. O sea, me parece que son datos que hay que tenerlo en cuenta de qué es lo que está pasando con ese liderazgo de Cristina Fernández. Que vamos a ver después, en los cuadros que vamos a presentar en el estudio de Isonomía, la importancia que sigue teniendo Cristina, pero que indudablemente empiezan a amellar muchísimas acciones políticas que empiezan a mostrar una debilidad importante del liderazgo político de Cristina. Y lo mismo podemos hablar de Máximo Kirchner, que el día sábado pasado en Mar del Plata, directamente trató de aventurero al presidente de la República. O sea, que indudablemente las posturas están totalmente jugadas. Es muy difícil para el kirchnerismo dúo hacerse cargo de este momento especial, donde el humor social es totalmente refractario. Y me parece que Máximo Kirchner, como líder del PJ bonaerense, no se está dando cuenta que también las críticas le afectan a él, a pesar que quieran generar un relato que no tiene nada que ver con este gobierno. Parece que esto, indudablemente, la sociedad no lo compra. Por el otro lado, en este escenario virtual, es lo que estamos viendo en Juntos por el Cambio. Se tuvieron que juntar fundamentalmente en el PRO, donde Mauricio Macri jugó como un paterfamilia, tratando de apaciguar el desenfreno que tienen Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich. Tratando de decir, hay que sosegarse, falta mucho, hay que seguir creciendo. Me parece que siguen estando en escenarios donde están hablando entre ellos. Y están cada vez más alejados de las necesidades de la gente. ¿Y saben por qué están cada vez más alejados? Bueno, ahora viene un trabajo especial en este mes que hizo Isonomía Consultores, que es el voto de 16 a 25 años. Que para que se ubiquen ustedes, ese voto es aproximadamente un poco menos del 20% del padrón electoral, un poco menos de 6 millones de votantes. Y hay alguna serie de conclusiones que son dignas de reflexión y para pensar. Una persona que hoy tiene 21 años, los 10 años anteriores, vivió un país con más recesión que con crecimiento. Es la primera conclusión que Isonomía Consultores en ese estudio genera. Y a su vez, es un país, ese sector etario, que fue gobernado por ambas coaliciones. Fue gobernado por el Frente, en ese momento por el Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, y por Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. O sea que ambas coaliciones mayoritarias establecieron esos 10 años de sufrimiento, de recesión para estos jóvenes. Y hay un dato que es indudablemente muy fuerte. Desde que estos jóvenes tenían 11 años, la inflación alcanzó una cifra de 4.275%. Lo leo para no equivocarme, porque realmente genera escalofrío. O sea, como eje central de la mayor preocupación, y a eso le agregamos la inseguridad, como después lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que se ve en ese estudio? Que los jóvenes que inician sus primeras armas en el trabajo, en general es un trabajo precario, es un trabajo donde no hay aguinaldo, donde no hay vacaciones, y las perspectivas de crecimiento o su futuro son totalmente negativas. Esta es una realidad que hay millones de jóvenes argentinos que están pasando por este proceso. La firma ADECO, que es una firma, según el estudio de isonomía, utilizando datos de ADECO, que es una firma que se dedica fundamentalmente, son especialistas en temas laborales, manifiesta un dato realmente preocupante. En ese sector etario, hasta los 25 años, de 16 hasta 25 años, la desocupación de los jóvenes llega al 26%. Recordemos que el promedio nacional está en el 7, 7,5, si mal no recuerdo. En este sector etario está llegando al 26%, un dato no menor. Y otro dato no menor, que también es digno de preocupación, si este joven argentino, en vez de ser nacional, sería chileno, brasileño o mexicano, ganaría un tercio más de lo que gana en la Argentina. Y si fuera peruano, ganaría el doble de lo que gana en la Argentina. Es decir, que el sentimiento que se está viendo en estos jóvenes es angustia, es falta de futuro, es enojo, mucho enojo, es muchísima preocupación. Y ahí aparecen lo que vamos a ver después, también en este estudio de disonomía, es que están buscando figuras disruptivas. Quieren romper con el status quo del conservadurismo político. Y ahí aparece fuertemente la figura de Javier Milei. ¿Por qué decimos esto? Javier Milei tiene a nivel nacional una imagen positiva de 48 puntos. sin embargo, en ese sector etario 16-25, Javier Milei crece al 62% de imagen positiva. O sea, es un segmento indudablemente que está buscando otra cosa. Está buscando, digamos, romper status quo en el cual la política no está satisfaciendo sus necesidades, sus preocupaciones y fundamentalmente su futuro. 37% de ese sector etario manifiesta que sus abuelos y sus padres tuvieron más posibilidades de las que están teniendo ahora. Y el dato central ahí es que la intención de voto, esta es intención de voto, es del 45% para Javier Milei. O sea, que indudablemente hay un grado de ruptura con toda la política en general que hay que tenerlo muy en cuenta en lo que se avecina. Vuelvo a repetir, estamos hablando de casi un 20%, casi un 20% de electores. O sea, un poco menos de 6 millones, no es una cifra menor. Y el otro dato preocupante en esta situación donde los sentimientos son de angustia, desesperanza, de sazón es que el 57% de ellos tiene intención de irse del país. ¿Por qué? Porque lo que no está viendo es cómo se puede proyectar, cómo puede generar un futuro, la posibilidad de desarrollarse humanamente, profesionalmente, familiarmente, digamos, se le está haciendo muy difícil imaginar eso. O sea, ¿cuál es la utopía de esos jóvenes? Es formar una familia, es poder proyectarse, es tener trabajo, es poder estudiar y recibirse. Y hoy están viendo que hay muchísimas trabas, muchísimas trabas para poder generar esa fuerza arrojadora que tiene cualquier joven y que muchos de nosotros por suerte era otro país lo pudimos desarrollar. Por eso estoy hablando de lo virtual y lo real. Me parece que la política en general tiene que dejar de hablar entre ellos, tiene que dejar la endogamia y tiene que empezar a mirar claramente hacia las necesidades de una sociedad y en este caso como lo plantea Isonomía con respecto a 16, 25 años empezar a atender a ese sector de la población argentina que hoy está totalmente marginado y con los brazos caídos. Bueno, lo prometido es deuda. Dijimos que hoy íbamos a presentar como lo venimos haciendo mes a mes, creo que esta es la cuarta o quinta, el trabajo mensual que Isonomía Consultores presenta en sociedad y por suerte en Futurar la tenemos en exclusiva. Vamos a la primera placa que tiene que ver con el humor social y el humor social con respecto a un año atrás. Como vemos, sigue una tendencia histórica en el cual el 77% de los argentinos sigue manifestando que ve al país peor que el año 2021. O sea, esto es una constante que no cambió. Vamos a la segunda placa, por favor. Esto es con respecto a cómo lo ve al país dentro de un año y también casi el 50% de los argentinos, 48 en este caso, sostiene que el país no va a mejorar, que, digamos, va a seguir por este sendero de no crecimiento y fundamentalmente de muchísima incertidumbre. Me parece que este es el eje central de lo que viene sucediendo en la Argentina y en el cual los argentinos tenemos un grado de incertidumbre que no sabemos bien dónde estamos parados. Un poco lo dijimos hoy en la nota editorial, en estas peleas permanentes que se están dando en la coalición. Por eso hablábamos de escenarios virtuales y escenarios reales. E igual, que también no es un dato menor, es el 21%. Como vemos, tiene mucho que ver. El cambio de un borde del argentino en general es negativo. La otra placa tiene que ver con lo que Isonomía Consultores viene haciendo permanentemente que es el metro cuadrado. Medir el metro cuadrado. ¿Qué le pasa al ciudadano en su barrio? En su lugar, digamos, en su hábitat natural. Y acá seguimos viendo también situaciones realmente negativas. La capacidad de ahorro siete, casi ocho de cada diez argentinos dice que no tienen capacidad de ahorro. Su capacidad salarial es exactamente lo mismo. O sea, yo vengo sosteniendo que aquel trabajador que tiene trabajo formalizado, el fin de mes tiene 20 días. No tiene 30 días. 20 días porque a partir del día 20 tiene que pedir el adelanto para poder llegar a fin de mes. Y un poco los números de Isonomía Consultores lo están diciendo. Siete de cada diez, 7,5 están diciendo que no llegan a fin de mes porque su capacidad es negativa. Lo mismo pasa con el consumo, siete de cada diez, su capacidad de consumo decae, su situación laboral, cinco de cada diez es una situación laboral negativa. Como vemos, tiene mucho que ver con el humor social que estamos viviendo. vamos a la otra placa que también seguimos trabajando con el metro cuadrado y acá me parece que hay un tema central que sigue siendo preocupación junto con la economía que es la inseguridad. Fíjense que hablamos de la seguridad en su barrio y ocho de cada diez personas siguen sosteniendo y esto es constante, lo vinimos viendo en todas las encuestas de Isonomía mes a mes la inseguridad sigue siendo uno de los ejes centrales de las preocupaciones ciudadanas. O sea, junto con la economía, junto con la inflación, esto, digamos, lo venimos viendo permanentemente. En este cuadro de situación es el humor social que vamos teniendo los argentinos y con otro dato que lo quiero corroborar que, digamos, de alguna manera refleja lo que dijimos en la editorial, la capacidad de acceso a la vivienda propia. Esa capacidad que es el ADN del argentino de poder llegar a la vivienda propia, siete de cada diez dice que eso es muy difícil. Me parece que este es el escenario donde está parada hoy la sociedad argentina. Vamos a la otra plata. Y ahora dejamos el humor social como venimos viendo y vamos a entrar a un terreno al terreno electoral. ¿Y qué estamos viendo? De cara a las elecciones de 2023, disisonomía en su estudio, se va posicionando los nombres de los dirigentes de los distintos espacios. Y acá hay un dato interesante. Es el del ministro de Economía Sergio Massa. Su valoración respecto al mes pasado creció cinco puntos. O digamos, es el dirigente de mayor crecimiento dentro del espacio opositor. Y que indudablemente el malestar social, el humor social negativo, digamos, el ministro de Economía lo está surfeando. Veremos cómo sigue evolucionando su imagen respecto a los diferentes estudios que se van a estar realizando de acá hasta agosto, septiembre, octubre del 2023. Vamos al otro cuadro. Y acá también hay un es un cuadro histórico de isonomía donde plantea el ni-ni. Ni Mauricio Macri ni Cristina Kirchner o ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri. Y los ni-ni, ni-ni. Ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri ni Horacio Rodríguez Larreta ni Alberto Fernández. Digamos, casi un tercio de la población dice el ni-ni-no. O sea, no quieren ni a Cristina Kirchner ni a Mauricio Macri. En este caso el 31%. Y en este mes el 18% dice que no, no, el ni-ni-ni-ni. No quieren ni a Cristina ni a Mauricio Macri ni a Alberto Fernández ni a Horacio Rodríguez Larreta. Vamos al otro cuadro y acá cuando trabajamos con el ni-ni ni Cristina ni Mauricio fíjense en el cuadro de la izquierda donde estas son imágenes son números de imagen no de intención de voto imagen el más beneficiado significa está Javier Milay con el 51% de imagen positiva es el que mejor capitaliza aquellos ese 31% que no quiere saber nada ni con Mauricio Macri ni con Cristina Kirchner. dentro de lo que es Juntos por el Cambio la mejor posicionada es María Eugenia Vidal que tiene el 35% de imagen positiva es un dato me parece que habría que ver cómo sigue esta serie histórica pero indudablemente lo que venimos viendo en esta serie histórica es que Javier Milay es el que mejor capitaliza cuando no figuran los dos expresidentes de la república vamos a la otra placa por favor acá es los cuatro ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández ni Horacio Rodríguez Larreta ni Mauricio Macri y también nuevamente nuevamente el que más capitaliza en imagen positiva es Javier Milay indudablemente Javier Milay empieza a ocupar un espacio muy importante en la política argentina en este caso un poquito menos pero es el 47% de imagen positiva y también digamos crece María Eugenia perdón crece Patricia Bullrich pero también muy cerquita digamos dentro del error muestral nuevamente María Eugenia Vidal o sea que indudablemente María Eugenia Vidal también empieza a ocupar en el caso que no están ninguno de los cuatro dirigentes su imagen positiva también es sigue creciendo bueno y acá tenemos pisos y techos electorales que quiero aclarar bien esto no es intención de voto esto es lo que la sociedad manifiesta que seguro lo votaría o podría votarlo cuando vamos en general juntos por el cambio el 36% 12 y 24 manifiestan que seguro lo votaría o podría votarlo digamos una cifra relativamente interesante muy cerca junto el frente de todos 13 y 18 13 seguro lo votaría 18 podría votarlo en ese caso estamos hablando de un 31% pero hay un dato el nunca lo votaría crece mucho digamos con respecto a lo que es junto por el cambio porque 4 de cada 10 argentinos están diciendo que no volverían o no votarían al frente de todo el no sabe no contesta digamos sin opinión todavía sigue siendo alto que también habría que medir lo que esto va a ir bajando a medida que se vaya acercando la fecha electoral y nuevamente Javier Milay sigue ocupando un espacio importante porque acá tenemos podría votarlo 23% seguro lo votaría 18% estamos hablando de un 41% estaría planteando que habría intención de votar a Javier Milay un poco alto él nunca lo votaría pero pero indudablemente Javier Milay hoy es una figura importante para el próximo para la próxima contienda electoral vamos a la otra planta bueno acá que estamos viendo esto es el caso del Nini ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri acá se da un dato extraordinario para ver los liderazgos de ambos en ambas coaliciones junto por el cambio baja al 21% entre seguro lo votaría y podría votarlo no estando digamos midiendo a Macri lo mismo pasa con el frente de todos que aún la caída es más pronunciada de 31 puntos baja a 14 puntos de ahí fíjense en la importancia de la figura de Cristina Kirchner en el frente de todos si es verdad que casi el 50% de la sociedad en este caso el 48% dice no lo votaría nunca al frente de todos me parece que es un dato también que hay que mirarlo con mucha atención pero lo que quiero establecer es la importancia que siguen teniendo tanto en Juntos por el Cambio Mauricio Macri como Cristina Kirchner en el frente de todos en este cuadro y ahí también Javier Meley sigue ocupando un cargo importante vamos a la otra a la otra placa este es ni Cristina ni Mauricio ni Horacio Rodríguez Larreta ni Alberto Fernández el 16% seguro lo votaría o podría votarlo a Juntos por el Cambio indudablemente ahí la figura de Mauricio Macri sigue siendo importante en menor medida la de Horacio Rodríguez Larreta lo mismo pasa en en el frente de todos solamente el 9% dice que seguro lo votaría y podría votarlo digamos sigue a la misma secuencia de lo que vimos en las placas anteriores y lo de Milay indudablemente viene viene en ascenso directo con el 27 y 22 49 49% que podría votarlo o o seguro lo votaría y fíjense fíjense el nunca lo votaría del frente de todos que sigue en aumento con el 53% me parece que esta es la última placa electoral digamos pero quiero que quede claro quiero que quede claro que no es intención de voto porque me parece muy importante pero bueno este es el cuadro que en general hoy está pasando en la sociedad argentina con respecto al 2023 bueno ya está en el piso el invitado de hoy que es el senador provincial Joaquín de la Torre Joaquín de la Torre un hombre de la política bonaerense muy conocedor de la provincia de Buenos Aires con un currículum que bueno obviamente le pedimos que sea abreviado es abogado fue intendente tres veces consecutivas de San Miguel de la digamos una ciudad del conurbano fue ministro de producción bonaerense y ministro de gobierno en la gestión de María Eugenia Vidal siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires como dije actualmente se desempeña como senador por la primera sección electoral toda el ala norte del norte oeste del conurbano bonaerense que hoy lo invitamos porque presentó hace pocos días en el senado bonaerense un proyecto sobre emergencia agropecuaria por todo el tema de las sequías y condonación de deudas de impuestos agropecuarios y a su vez es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y ahora vamos al corte cuando volvemos ya el invitado está en nuestro estudio ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos en el estudio y agradeciendo al senador provincial y fundamentalmente un hombre de la política con gran experiencia. Fue tres veces intendente de San Miguel, creo que la provincia de Buenos Aires la conoce, el conurbano lo conoce. Gracias Joaquín por estar acá. Gracias a vos Carlos por la invitación. Joaquín, veo que presentaste en estos días en el Senado bolerense un proyecto que habla de pérdidas inesperadas, que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en nuestro país con una sequía muy importante. Bueno, un poco como contracara del proyecto que había hecho el gobierno de cobrar impuestos por las ganancias inesperadas, yo con ese título lo doy vuelta y digo, bueno, el gobierno no puede solamente, el Estado no puede estar solamente para las fiestas y no para los velorios. Entonces, con el mismo sentido que ellos quieren cobrar impuestos cuando alguien gana de más, lo lógico es que le saquen los impuestos a aquellos que tienen mucha pérdida, producto en este caso de una cuestión aleatoria que es la no lluvia. Esta semana estuvimos caminando ahí por lo que es la cuarta sección electoral, terminamos en Pehuajó. Más allá de que ese justo, ese lugar no está tan mal, en general uno cuando va yendo, cuando va volviendo, ve que el trigo está muy chico, que está amarillo, que amarillo no es bueno, sino el amarillo malo. Y entonces uno calcula la cantidad de plata e inversiones y tiempo que ha puesto toda esa gente y dice, bueno, que el Estado no esté solamente para las fiestas y que también aparezca para los velorios. Juanín, ¿y crees hoy que la dirigencia bonaerense, fundamentalmente el gobierno provincial, está en condiciones de poder generar un espacio con ustedes para dar una respuesta a los productores bonaerenses? Mirá, cuando uno mira la proyección del presupuesto que estamos empezando a mirarlo ahora para el año que viene, está claro que es un gobierno que va a tener mucha ayuda del gobierno nacional, que ya la ha tenido durante todo este año y que va a seguir teniéndola, en eso van a basar su fortaleza electoral, bueno, entonces que parte del tema sea justamente evitar que aquellos que la han pasado mal o la están pasando mal tengan que seguir incrementando esas arcas. Que el gobierno da la sensación de que tiene margen para, en este caso, para solucionar este tema. No, porque indudablemente me llamó la tensión. Pues hay que ver si tiene voluntad política. Y yo creo que eso, porque sería, digamos, una caricia al alma al productor, ¿no? O sea, que viene la relación con el gobierno nacional, en general, le viene muy, muy desgastada, ¿no? La única pandemia que tiene este país es la pobreza. Y está claro que la pobreza se combate solamente con trabajo. Hay que dejar de ver a aquellos que dan trabajo que generan riqueza como los enemigos. Si el Estado tiene que solucionar el problema del empleo, si tiene que solucionar el problema del ingreso de capitales, tiene que dejar de ver a aquellos que dan trabajo y que generan capitales como los enemigos, y son los mejores socios para terminar con la única pandemia que es la pobreza. Sí, sí, coincido plenamente. Digo, me baso en hechos históricos, en los hechos históricos, lamentablemente. El proyecto tiene una idea de generarles a ellos el contexto para que lo hagan o para que digan que no. Pero la idea es también que tengan que ponerse frente a la gente a la cual le querían cobrar con las ganancias inesperadas, que se sienten a esa gente y le digan, bueno, ahora que estás en el velorio, queremos también ayudarte. Sí, le decimos a la audiencia que habla de condonación de impuesto agropecuario, y estás planteando hasta el 31 de julio, creo que del 2023, o sea que es bastante amplio. Bueno, porque es, a ver, claramente la sequía, lo que sobre los cultivos que ha incidido son sobre los que se empiezan el trigo, cebada, y después ya ha retrasado en mucha parte de la provincia de Buenos Aires, la siembra de la soja y el maíz en algunos lugares. O sea, la soja de primera se retrasó y va a terminar siendo, no digo de segunda, pero cercano, o sea que va a tener un periodo que va a terminar, no va a terminar en marzo, sino va a terminar en mayo-junio, digamos. Entonces la fecha está mirada en función de eso. Ahora, Joaquín, porque al menos desde que estamos haciendo este programa, que es una experiencia en un canal agropecuario a hablar de política, yo lo que vine notando, siendo un leo en esto, es que al productor agropecuario le cuesta mucho relacionarse con la política y la política le cuesta mucho relacionarse con el productor agropecuario. Bueno, nosotros el año pasado caminamos bastante, estuvimos en bastantes reuniones, en charlas, en cooperativas. Tengo muy buena relación con el actual presidente y con el anterior de la sociedad rural. Tengo también muy buena relación con el presidente de Coninagro. Y he ido muchas veces a su entidad a dar charlas y hemos charlado un montón. Así que yo no tengo ese problema. Hace muchos años, cuando fue la discusión de... El 2009. El 2009, me acuerdo que me... No, perdón, 2008. 2008. Y me hicieron un reportaje. Yo no tengo campo, pero sí tuve la suerte de tener primos con campo. Así que durante muchos años de mi infancia fui a 25 de mayo. Y yo los veía ellos y yo me acostumbré y trabajamos, levantamos a las 5 de la mañana, a las 11 parábamos, íbamos a comer con los peones, después a las 3 de la tarde otra vez en la matera y después volvíamos a trabajar. Yo a esa gente la he visto trabajar de sol a sol, digamos. Yo no veo esa crítica o una distancia, digamos, todo lo contrario. Yo lo... Esta gente es buena, digamos, gente muy buena, pero digo, la he visto laburar de sol a sol. Yo he salido con unos carteles que dicen defiendo a los madrugadores. Y yo cuando defiendo a los madrugadores lo que veo es que estoy mirando a toda esta gente que se levanta muy temprano, con el frío, con la fresca, con el sol, y está trabajando de sol a sol. Así que en este caso eran los dueños y los peones todos juntos. Y eso lo he visto, digamos, nadie me va a contar cosas que no he visto. Así que yo creo que la gente de campo es parte de la solución, no parte del problema. Sí, totalmente. Aparte, en este momento es un motor central para... ¿Qué nos falta a los argentinos? Dólares, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quiénes son los que más producen dólares juntos con Vaca Muerta el día que terminemos de hacer la fruta? Entonces, estos señores son nuestros socios en la solución del problema, no son nuestro problema. No, totalmente. Es más, leía días pasados, ahora, la presencia de Felipe González en Buenos Aires, y donde planteaba el hecho de poder hablar. Claro, o sea, yo creo que a veces soy bastante crítico en algunas cosas, pero que critica a la política, a pesar que creo que es fundamental, el hecho de que la política no pueda dialogar, o sea, no pueda encontrarse para generar esto que estás planteando. Nada alcanza. Lo que no podemos hacer es dejar de hablar con la sociedad. Si no queremos hablar entre nosotros es un problema nuestro, pero dejar de hablar con la sociedad para saber cómo los ayudamos, qué le está pasando, cómo podemos encarar para mejorar. Argentina tiene una enfermedad de hace muchos años y creemos que si le seguimos dando la misma medicina se va a sanar. Si eso ya fracasó hay que buscar otro camino. Y parte de eso es entender que los políticos tienen que ir en busca de la sociedad y sobre todo en busca de aquellos que, vuelvo a decir, que nos ayudan a terminar con la pandemia de la pobreza y que nos ayudan a terminar con la falta de dólares. Sí, yo pensé que el editorial de hoy que dice, se llama escenario virtual y escenario real. y donde planteaba el escenario virtual por la que transita la política. Yo vi la semana que transcurrió lo de frente de todos con los dos actos, vi, digamos, las diferencias cada vez más expuestas entre dos precandidatos de Juntos por el Cambio y la percepción que tengo es que la política, digamos, obviamente hay excepciones, pero hay mucha endogamia, se habla mucho entre ellos. Es perfectamente y eso es lo que nos hace creer cosas que después no van a pasar, digamos. Los políticos creemos que trasladamos votos y los políticos creemos que podemos cambiar la opinión de la gente. Y los políticos creemos que la gente nos está mirando, lo cual es, ninguna de las tres cosas suceden. Venimos la elección de Brasil, Enrique Omar Cardoso se unió con Lula, la centro-derecha, la centro-izquierda y la izquierda en un mismo frente. Al final del día, ¿cuántos votos llevó Enrique Omar Cardoso a esa coalición? Cero. Si no Bolsonaro no hubiera sacado 49. Los votos de Cardoso quedaron de este lado. O sea, el votante de Cardoso quedó de este lado, si no, no hubiera sacado 49. Entonces, los políticos tenemos esa soberbia, primero, de creer que podemos trasladar votos. Después, de que podemos transformar lo que la gente piensa. No va a pasar. Y después de creer que la gente nos está mirando. La gente, por suerte, nos mira cuando falta poco para las elecciones. Si nos mirara todo el tiempo, estaríamos todavía mucho peor. Sí, yo creo que eso está claro. Bueno, creo que se vio claramente en la elección de Brasil, que la citaste como ejemplo. El ganador fue Lula, pero fue Lula más de centro-derecha que de centro-izierda o de izquierda. Fue a buscar el voto que no tenía. Quizás solamente con la fórmula. Fue a buscar el voto que no tenía y que no tuvo. Porque después de todo, la gente que nos pide autenticidad. Entonces, a mí me toca estar parado en un lugar del cuadrado. La gente lo que quiere es que yo no me traslade a otro lugar. Cuando la política vaya hacia ese lugar, me va a tocar estar en la buena. Después no me va a tocar. Ahora, yo tengo que tener autenticidad. Lo que no puedo hacer es decir lo que no pienso. ¿Hacemos una pausa y la seguimos? Bueno, perfecto. Bueno, seguimos con el senador provincial Joaquín de la Torre. Y que a su vez, digo, precandidato a gobernador en el espacio de Juntos por el Cambio. Se generó un lindo acuerdo, parece ser. ¿Es verdad que Juntos por el Cambio logró un ala liberal para participar en Las PASO? Con Miley, perdón, con SPED en Provincia de Buenos Aires y López Murphy en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que es una opción que se viene barajando. Lo creo que lo dije en su momento. Nosotros tenemos que ampliar Juntos por el Cambio. Tenemos que ampliar en función de lo que la gente nos está diciendo. Y claramente hay un corrimiento de la sociedad producto del fenómeno Miley. Y yo rumbo a ese lugar. En su momento, cuando fue la solicitada de Juntos o el comunicado diciendo Miley no, yo planteé que eso era un error. Sigo pensando. Primero, porque le estábamos contestando a un señor que no había dicho que quería estar con nosotros. O sea, ¿por qué le salimos? O sea, lo estamos agrandando. Segundo, es si el año que viene, en el escenario del año que viene, necesitamos los votos de Miley para ganarle al guinerismo. ¿Qué? Vamos a decir que no. Vamos a decir que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser más inteligentes y más peor. Hay un corrimiento de la sociedad hacia ese lugar. Bueno, nosotros desde Juntos tenemos que tratar de ver cuáles son los puntos de contacto y empezar a buscar puntos de contacto. A ver si hay muchos, si hay pocos para gobernar. Hoy pareciera que Miley es un fenómeno que vino y se va a quedar en la próxima elección y que va a tener una cantidad de representantes en la legislatura. Nosotros, cuando seamos gobierno, vamos a necesitar, por lo menos, charlar para ver si podemos llegar a lugares en común. Entonces, claramente, junto con el cambio, se tiene que aceptar la ampliación. Lo que me parece que no corresponde es que los que entren sean los amigos de Juan o de Pedro y los que no entren sean porque no son los amigos de Juan o de Pedro. Pero, aparte, te diría que esta idea que estás planteando es lo que realmente está pasando. Hoy, en el programa de hoy, hicimos una presentación del voto joven, 16-25 años. Y donde, indudablemente, la crítica, el sentimiento es desazón, falta de futuro, mucho enojo y está buscando figuras disruptivas. La figura disruptiva es Javier Milei. Nosotros hicimos un trabajo de campo también con nuestro observatorio con Urbano y lo hicimos sobre chicos de 16 a 20 años y son chicos que participan de un programa social que los acompaña a terminar el colegio. O sea que esos chicos ven claramente, son de familias vulnerables, pero que tienen en la cabeza terminar el colegio y poder seguir una carrera. Entonces, son parte de un programa. Y esos chicos tienen claramente dos miradas. Una mirada de mucha angustia con el país. La palabra es angustia, angustia por la situación del país. Y después, cuando se miran a ellos, tienen esperanza en que ellos van a poder lograr. O sea que yo estoy muy contento con esta parte, digamos, porque quiere decir que por lo menos están con voluntad de cambiar una realidad que les viene ya de la generación anterior. Sí, totalmente. O sea, lo que presentamos hoy tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, hay una voluntad de decir, queremos quedarnos, queremos seguir desarrollándonos, queremos que nos den la oportunidad. Que nos den la cancha, ¿no? No, exactamente, exactamente. Y aparte que todo el escenario, al menos en el aquí y ahora, falta mucho todavía, hoy juntos por el cambio está cerca de acceder al gobierno. No hay ninguna posibilidad que no pase eso. Bueno, hay que votar, ¿no? Obviamente. Digo, pero lo que se ve, lo que se ve es la posibilidad cierta y creo que los beneficia mucho el hecho que las PASO no sean modificadas. Sí. Claramente era un error porque era la aceptación de que está muy mal, digamos. Aceptar 10 meses antes de que vas a perder una elección 10 meses después era un fracaso, digamos. O sea, cuando vos modificás las reglas electorales lo haces porque no te está yendo bien. No lo haces porque te está yendo mal. El gobierno se equivocaba si modificaba las PASO porque eso lo que hacía era demostrar que estaba mal. Digamos, uno puede saber que está mal y hacer cosas para cambiar esa regla. Lo que no puede hacer es decirle a toda la sociedad, voy a cambiar la regla porque me está yendo muy mal. Y eso estaba mal. Sí, yo igual creo que el otro dato que al menos viene surgiendo y que me parece que es un tema que los incluye es que la sociedad tiene certezas. Y autenticidad. Sí, me parece que como que, digamos, el sentimiento, el marketing va a seguir estando, pero lo que se terminó, ¿te acordás? La famosa frase, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban, Menem 99, 2000. Yo te diría que hoy se está dando un proceso al revés. Y el que vio eso con mucha claridad es Mauricio Macri, digamos. Y en todo el proceso de estos últimos tres o cuatro meses, en todo su discurso, en toda su charla, claramente está planteando esto, hay que hacer esto, vamos a decir lo que vamos a hacer. Patricia claramente también está en esa línea, digamos, me parece. Sí, y se están dando situaciones que a mí me llama mucho la atención en provincia de Buenos Aires. Vos sos hoy senador, pero fuiste tres veces intendente, precandidato a gobernador. Estoy hablando de Juntos por el Cambio. El actual intendente de Capitán Sarmiento, precandidato a gobernador. El actual intendente de Lanús, precandidato a gobernador. Sin anunciarlos, pero digamos, y que se está dando una situación inédita en provincia de Buenos Aires. Intendentes o ex intendentes que quieren diputar. O sea, una provincia de Buenos Aires que fue totalmente capitalina. El año pasado establecí una línea que creo que al final todo el mundo terminó adhiriendo, que es, tenemos que dejar de importar en la provincia de Buenos Aires candidatos que no son de la provincia de Buenos Aires. Si tuviéramos que definir a la provincia como un lugar fácil para gobernar o difícil para gobernar, claramente es un lugar difícil para gobernar. Cuando uno tiene que resolver cosas difíciles, llama especialistas, nos llama improvisados. Nosotros necesitamos, de una vez por todas, que la provincia la conduzca a alguien que es de la provincia y que la conoce. Y esa es una línea que establecimos el año pasado y que claramente este año ha empezado a tener éxito. Y yo lo que le digo a la población en general, la provincia no es un lugar fácil para gobernar. Necesitamos que el próximo gobernador la conozca, digamos. Que no tarde dos años y medio en tratar de conocerla y después cuando ya se está yendo la empiece a conocer. No, no, y por eso digo que me parece inédito en el sentido de que la historia indica otra cosa. O sea, mismo en Juntos por el Cambio, la figura del que fue candidato a diputado nacional, Santilli, que gana muy bien la elección del año pasado. Pero indudablemente me parece que se están dando situaciones totalmente anómalas de lo que venía pasando en la política argentina y fundamentalmente en la bonaerense. Yo estoy haciendo fuerza para que eso ocurra. Si vos mirás para atrás, el último gobernador bonaerense fue Dualde. Eduardo Dualde. Que fue un ex intendente. No podemos discutir su gobernación. Sí, sí. Aquellos que lo vimos entre esa gobernación y todas las que vinieron después, hay una gran diferencia. Dualde conocía el sistema, sabía cómo funciona el sistema de poder de la provincia de Buenos Aires, quiénes tienen que encargarse de cada cosa. Entiende que los intendentes no son sus enemigos ni sus gerentes, sino que son sus socios en la solución de los problemas. Me parece que eso, sin duda, es lo que tiene que venir. No, y aparte del otro dato, hay dos precandidatos en Juntos por el Cambio, que son uno ex intendente y otro, en tu caso, ex intendente del Conurbano, con todo lo que significa y las implicancias que tiene el Conurbano en la política nacional. El problema que ha habido es que el Conurbano, que es el 70% de la población de la provincia, se informa de política por los medios nacionales. Entonces, en los medios nacionales salen dos cosas, lo que pasa en la nación y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a los intendentes del Conurbano les cuesta muchísimo ser conocidos, porque los medios nacionales no se ocupan de estas cosas. Bueno, el trabajo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de ir a medios nacionales, por eso agradezco la presencia, la invitación, y empezar a mostrar quiénes somos y qué queremos. La provincia de Buenos Aires tiene dos realidades distintas, que una es la del Conurbano y otra es el interior de la Ruta 6 para afuera, pero las dos tienen solución y hay que trabajar con las dos en forma conjunta, no es una o la otra. Ahora, también es verdad que el productor de la provincia de Buenos Aires, el agrícola o el industrial, tiene un plus en su carga impositiva porque tiene que hacerse cargo del Conurbano. Y ese plus es injusto porque el Conurbano no es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, el Conurbano es responsabilidad de la nación. Y eso es lo que dice la historia del país. Te agradezco mucho que quedamos sin tiempo. Voy a hacer el dato y te agradezco muchísimo y quiero seguirla con las pérdidas inesperadas. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Que en Juntos por el Cambio, digamos, se conformó el ala liberal de Juntos por el Cambio. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy importante en este proceso electoral que viene. Ese ala liberal estaría conformado en la provincia de Buenos Aires con su candidatura como precandidato a gobernador en Juntos por el Cambio de José Luis Milei. O sea, un dato no menor porque hay que recordar que Milei en las elecciones del 2021 llegó casi al 8% de los votos. En la ciudad de Buenos Aires lanzaría su precandidatura el actual diputado nacional Ricardo López Murfi. O sea, como vemos, provincia de Buenos Aires, Milei, ciudad de Buenos Aires, López Murfi. ¿Y quién iría como candidato a presidente? Y ahí está el dato de esta ala liberal de Juntos por el Cambio, García Moritán. El legislador porteño sería la persona que encabece esa ala liberal que sale, digamos, a competir fuertemente con una de las figuras que hasta ahora es una figura estelar en este proceso electoral que se avecina, que es Javier Milei. Vemos entonces que el ala liberal de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, no está dejando nada al azar. Sigue conformándose y hoy este es el dato Futurar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Y esto fue Futurar, Pensar y Hacer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!